¿Usted quiere saber cuáles son las mejores alternativas para migrar a Canadá en este 2022? ¿Qué consejos nos dará el experto en la materia Jesús Hernández? Este sábado 15 de enero estaremos conversando de lo que a usted le conviene saber para migrar y cumplir sus sueños de vivir en cualquier parte de Canadá. Recuerde que será en vivo por todas nuestras redes sociales, así que los esperamos a las 11 de la mañana, hora del este. Gracias por ver el video.